Identifican a los cinco infantes de marina condecorados que murieron en un trágico accidente de helicóptero en las montañas de San Bernardino, California. Luego de varios días, las autoridades militares han dado a conocer las identidades de los cinco infantes de marina que murieron en un trágico accidente de helicóptero. Esto ocurrió sobre las montañas nevadas en San Bernardino, California. María Teresa Sarabia nos tiene el siguiente reportaje. Tres días después del accidente mortal de un helicóptero en el que viajaban cinco destacados miembros de la Marina de Estados Unidos, finalmente fueron identificados por sus superiores este viernes. Durante las próximas semanas, el Corpo de Marino investiga la causa de la enfermedad, reducir la probabilidad de las enfermedades futuras y la perdida de la vida. Los jóvenes identificados son Donovan Davis, de 21 años, originario de Kansas, enlistado en la Marina desde hace cinco, con tres condecoraciones. Jack Casey, capitán de 26 años, originario de New Hampshire, era miembro de la Marina desde hace cinco años y contaba con varias condecoraciones. Alec Langen, sargento de 23 años, de Arizona, miembro de la Marina desde hace siete años, tenía siete condecoraciones. El capitán hispano Miguel Nava, un veterano originario de Michigan, tenía siete años en la Marina y tres condecoraciones. Benjamin Moulton, también capitán, era miembro de la Marina desde hace cinco años y también contaba con numerosas condecoraciones. El siniestro ocurrido debido al mal clima el martes pasado en California, desató la movilización de numerosas agencias del orden en la búsqueda y rescate de los restos del equipo, así como de la nave, una Super Stallion, conocida por ser el helicóptero militar más grande. Miembros de la Marina en la estación naval de Miramar, en San Diego, donde estaban estacionados los jóvenes, ya le notificaron a los familiares su fallecimiento en forma personal. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.